Bueno, Michael, el 30 de mayo nosotros anduvimos por lo que fue la marcha de abril, pues supuestamente la gran marcha, pues, ese día. Andamos acompañando a la mamá de mi sobrina, que mi sobrina tenía su hijo, que lo mataron el 21 de abril. En las marchas, pues, en la protesta por los ancianos. Entonces, nosotros ese día fuimos a las marchas. Yo me fui primero, como salimos a las 2 de la tarde. Mi hijo andaba trabajando porque él trabaja en una construcción. Yo no me imaginaba que mi hijo iba a llegar ese día porque él no tenía planes de ir. Como estaba trabajando ese día, ya se fue. Yo me fui a mi trabajo. Después de mi trabajo, yo me fui para la marcha. Ese día nosotros fuimos acompañando, como le digo, fue a mi sobrina. Y a mi sobrina le habían matado a su hijo, Jason. Bueno, yo sin imaginarme que mi hijo iba a llegar de Sevilla. Yo me fui con mi hermana, con la muchacha que anda conmigo, con mi sobrina, con mi nieto que tenía 5 años. Nunca le imaginamos que iba a suceder eso. Fue este, aquí en la testilla, la testilla izquierda, yo que derecha. Una, una válipos, este, calibre, ¿cómo se llama? No, ese día, bueno, entonces, los fui cuando nosotros a la marcha. Cuando estábamos ahí en Movistar, estábamos ahí cuando yo miré, cuando se imaginaba, yo nunca imaginé que mi hijo iba a llegar. Ahí fue la última vez que lo vi de yo a mi hijo. Cuando lo veo que iba en generación de la multitud de gente, porque ese día fue una gran multitud de gente que se fue. Yo allí vi de a mi hijo la última vez que yo le... Todavía me dio una sonrisa, mi hijo cuando me miró. Eran como a las 5, cuando yo estábamos, cuando estábamos en el Tereciano, eran como a las 5, no creo, cuando este... Ya la gente de esa hora ya estaba diciendo que estaban disparando, que estaban disparando. Aquí están tirando, no me preocupes. Cuidado. Yo no sé, como usted sabe, la multitud de gente, cada quien buscó, pues, su lado, pues, donde iban. Y mi hijo se fue adelante, se adelantó. Onde iban todas las madres de abril. Él se adelantó adelante. Cuando yo estaba ahí, cuando nosotros nos quedamos en el Tereciano, un grupo que andábamos en un camión, ahí nos quedamos. Mirábamos a pasar a la gente que decía, están disparando, están disparando. Pero yo nunca me imaginé. Cuando una de las muchachas que andaban con nosotros llegó y me dijo, gritando, mataron a Michael. Mataron a Michael. Usted sabe que... Fue duro para mí, un golpe duro cuando me dijeron, mataron a Michael. Ahí nomásito decían, pues, lo llevan para el hospital de este metropolitano. Lo llevan ahí a Michael. De ahí nosotros lo devolvimos. Llegamos ahí como a las cinco y media, a las seis. A Michael lo tenían adentro. Supuestamente decían, no te preocupes, Paola. Michael está bien, me decía. Solo porque lo hirieron, me decía. Está bien, Michael, me decía. Después yo me fui para la casa. Quedó mi hermana ahí en el hospital. Yo me fui mal para la casa pensando en mi hijo. Yo no me pude quedar ahí. ¿Me recuerdo? Ha sido fácil mi vida porque... De que mi hijo me lo matara, yo le dio paz en mi corazón pensando. Pensando en él. Más que no hay justicia, no ha habido justicia. Mira que hay un año, a un año, y no ha habido justicia. No ha habido justicia. Yo lo que quiero es justicia para mí. Que haya justicia. Para estar tranquila ya, porque si no hay justicia, no estamos tranquilos. Bueno, nosotros ya fuimos, ya anduvimos en el CENIC. Ya anduvimos poniendo la denuncia y todo. Pero usted sabe que no hay justicia aquí. No ha habido justicia. No, bueno, a la autoridad nosotros no hemos ido. Nosotros solo hemos ido ahí al CENIC. Porque a nada vamos ahí. Porque a qué vamos ahí no podemos. Si ahí no hemos ido a la autoridad. Porque... Ellos no van a hacer nada. Aquí no se ha hecho nada. Mira cuánto tiempo y no han hecho justicia. Bueno, es que él no participaba. Como le digo, él no participaba en la protesta. Ese día fuimos por eso, porque estábamos acompañando a la madre de Abril. Lo fuimos, pues, usted sabe que... Él nunca había andado en protesta. ¿Por qué trabajaba? Estaba abajo a la casa. ¿Tenía hijos? No tenía hijos. Tenía planes de casarse. Porque ella estaba haciendo su casa. ¿Verdad? Porque como él... Él es cuando... Ah, se puede dejar el bañil. Él se casaba en ese año. En diciembre se casaba él. Estaba haciendo su casa. Tenía su sueño de hacer su casa. De casarse. No, no lo logró porque me lo mataron. Me quitaron la vida.